El día de hoy nos acompaña en el estudio de los noticieristas la doctora María Luisa Bedoya. Es directora del colegio Green Garden Little Einstein. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Buenos días. Gracias, bastante bien. Con gusto estar con ustedes. Gracias por madrugar por acá con nosotros en esta mañana. Ya se están preparando, ¿no?, para el próximo ciclo escolar. Sí, ya tenemos meses en eso, pero principalmente al mes de agosto es propio para ello. Propio para ello. Platíquenos del concepto de este colegio. Sí, Green Garden Little Einstein es sustitución con enfoque de educación humanista, altamente tomando en cuenta la escala de los valores. Y para ello, pues, contamos con personal muy especializado, con experiencia, con orientaciones pedagógicas constantes, para esa buena relación que debe tener el docente muy cercano a los niños. El proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de una manera individualizada, de manera que se descubra y se potencialice eso que los niños traen, porque todos son diferentes. Hemos estado trabajando con niños muy regulares, pero también estamos atendiendo niños que tienen alguna condición, pero, pues, nos hemos preparado para ello, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades como institución educativa? Las cualidades es de que, como lo decía, es una educación que nace en un espíritu. En un espíritu para dar el sentido humanista, y que es el humanismo. Pues, llevarle a nuestros niños ese derecho que tienen una educación, sean niños regulares o sean niños especiales, pero que de ellos extraigamos todo aquello que traen y que necesitan, y que la escuela se los ofrezca con todo cuidado, para que ellos lleven un proceso de formación muy propio, muy individual, y que nosotros rescatemos su proceso y no lo detengamos. Tenemos niños que salieron leyendo, abrieron la clausura del ciclo en un formato, cerraron leyendo, quiere decir que esa relación cercana de la maestra y de la institución con los niños, el respeto a la individualidad, el grupo reducido, de no tener el esquema tradicionalista de 20, 30 niños que no funciona. Nosotros tenemos 12 a 15 niños. Entonces, es una escuela así, que respeta la individualidad, que procura la formación individual, y que le da igualdad de derechos y de condiciones regulares y especiales. Y que estamos muy especializados. También tenemos la ponderación de nuestro segundo idioma extranjero inglés. Ya lo mirábamos contigo en otra conferencia. ¿En otra plática que tuvimos? Sí, pero ese es de Cambridge. Cambridge nos ha seleccionado dentro de pocos a estar certificados. Entonces, nuestros niños pueden cantar en inglés, pueden ir a Estados Unidos y comprar en inglés. Están preparados para la vida. Y lo otro que es muy necesario ahorita, que es la atención de una educación verdaderamente inclusiva. No la de los programas que se dice que deben de tener, sino aquella que se hace realidad en la práctica. ¿Y qué implica eso? Saber detectar a aquellos niños que tienen una necesidad educativa especial. Y para eso se ocupa tener especialidad y posgrado. Entonces, en Green Garden existe, existimos personal que le hemos metido muchas ganas al estudio, a la preparación de esos posgrados, como es la evaluación psicométrica, como es el diagnóstico certero de una condición, como es poderles ofrecer un aula diversificada, un aula donde los niños que son especiales puedan atender otro tipo de ejercicios y se desarrolle. Sí, tuvimos niños diplomados especiales ahorita en la clasura, que llegaron hablando 20 palabras y ahorita salieron con 80. Entonces, sí se puede. Y esas son lo que nos caracteriza. El humanismo, el idioma inglés y la atención diversificada. Y la experiencia, ¿no? Sobre todo la experiencia y la preparación. Y no nada más de quienes coordinamos Green Garden, quienes somos el alma, sino de todo el personal, que cuidemos que sea permanentemente orientado al día, que esté al día de la necesidad. Y me comentan, ¿desde qué edades están recibiendo los pequeños? Sí, en Green Garden hemos crecido. Gracias a la aceptación, la recomendación boca a boca, aunque estamos en redes, y es el reconocimiento de los niños, de los padres de familia y de las mismas instituciones educativas. Nosotros hemos crecido, hoy tenemos estancia infantil desde un año a dos, tenemos preescolar uno, dos y tres, tres, cuatro y cinco años, tenemos educación primaria de seis a doce años, y le anexamos la clínica diagnóstico para niños especiales con tratamientos. No somos una escuela de educación especial, pero sí contribuimos en el sistema, porque estamos preparados para ello, a respetar ese derecho y esa inclusión que nos propone el mismo sistema educativo y que por humanidad merecen los niños. Muy bien, entonces desde pequeñitos hasta... Desde un añito hasta doce añitos. Hasta doce años. Sí. Les queremos ofrecer a los padres de familia que nos tengan confianza, porque es lo que nos ha hecho crecer, que nos sigan teniendo esa confianza, agradecerles a quienes ya nos conocen, toda esa distinción, y por eso venimos ahora aquí a decirles que cuentan con una oportunidad, con Green Garden. Déficit de lenguaje, por ejemplo, está atendiendo ahí con ustedes. Sí, definitivamente todas las comorbilidades que tienen que ver con la discapacidad y énfasis en el autismo. El problema del lenguaje es muy recurrente. Hay niños autistas que no manejan el lenguaje, otros que sí lo manejan. Hay gradualidades de uno, dos y tres. Hay otras presentaciones de las necesidades especiales, como es el déficit de atención, hiperactividad, el problema motor, etc. Todo eso atendemos nosotros. De acuerdo. ¿Y tienen algunas certificaciones? ¿Me cuentas algunos reconocimientos? Sí. En el 2019, por iniciativa de la Fundación Internacional Royal Quality Awards, nos buscó de manera autónoma y nos encontró aquí en Sinaloa y nos llamó a un galardón, un galardón de índole internacional que tiene que ver con la calidad y la eficiencia educativa, alta calidad catedrática y excelencia educativa. nos distinguió a Green Garden y a María Lucía Bedoya la posicionó como mujer emprendedora del siglo XXI. Tenemos nosotros los galardones allí puestos en lo que viene siendo la dirección de Green Garden, pero en donde más los tenemos es en el corazón. Ese galardón ha sido el motor que nos ha impulsado a seguir adelante, Luis Alberto. Ese galardón, ese reconocimiento nos ha comprometido con cada niño y con cada padre de familia, con cada ciudadano de Culiacán y del Estado de decir si se puede. No ha sido en valde el esfuerzo. No ha sido en valde dedicarle tanto tiempo, tanto estudio y tanta inversión a un concepto humanista. Creo que podemos hacer la diferencia y como buena educadora, porque tengo muchos años en ese servicio educativo, pues qué mejor galardón para mí y para todo mi equipo que ser reconocidos por una educación. Hablando de esos casos, porque sé que tienen más de 20 años de experiencia, que decirle a los papás que pronto ahorita no hayan una alternativa para ayudar a sus hijos en esta condición y que viven momentos complejos para tomar la decisión justamente de cómo apoyarlos, cómo dirigirlos para que se puedan salir adelante. Mire, si se refiere a la cuestión de los niños especiales, decirles que nosotros sabemos que desde el vientre materno no hay condiciones que se manifiestan desde el prenatal, postnatal y natal y postnatal. Sabemos detectar niños que a los dos añitos ya nos están manifestando que tienen una condición. Entonces nosotros los recibimos, los evaluamos, damos un diagnóstico, por ejemplo, y les ofrecemos una vía de recuperación que no existe, que no existía aquí, que no estaba establecida, que es una esperanza para que a padre y familia. Yo he estado alternando con especialistas internacionales en el tema del autismo, por ejemplo, que vamos a terminar un diplomado con toda Latinoamérica y Europa, ahora el domingo, en una prestigiada marca, y podemos ver todos los adelantos que están al momento. Entonces es una esperanza para que los padres de familia sepan y si podemos servirles nos busquen. Estamos a disposición de ellos, ¿verdad? Entonces el autismo es algo que está brotando así de manera exponencial. Y hay mucha confusión en los diagnósticos. Y hay mucha lista de espera. Hay 7 mil casos detectados según estadísticas y hay más de mil en la espera. Pero nosotros venimos con una respuesta. No sé si antes no se detectaban o ahora hay muchos más. Es que, mire, le doy un dato. Nada más ha habido dos generaciones de evaluadores. La gente ha confundido que las necesidades especiales son enfermedades y no son enfermedades. Son condiciones del neurodesarrollo. Entonces, ahorita nosotros podemos determinar que en esas condiciones del neurodesarrollo podemos actuar. Y que preparándonos llegamos incluso a revertir el daño. Darle a conocer al padre de familia. O sea, que es posible minimizar el daño y hacer a los niños con mayor calidad de vida. Ahorita tienen inscripciones abiertas, doctora. Están las inscripciones abiertas, sí. Ahí tenemos nosotros los teléfonos. Y con mucho gusto estamos dispuestos a apoyarlos, como siempre. En Green Garden, Río Culiacán, 105, Corona de Guadalupe. Pero hoy también en Ciudades Hermanas y Manuel Bonilla, también Corona de Guadalupe. Muy bien. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para una cita y tener una entrevista? Sí, tenemos teléfonos. Tenemos página de Face. Y ahí nos pueden buscar. Muy bien. ¿El teléfono si nos lo puede dar? Sí. 6672-54276. 6674-8236-91. 6672-581776. Ahí nos pueden contactar para hacer una cita y poderles explicar, pues, todo lo que cada quien necesite que se le diga, verdad, que se le explique con mucho gusto. A ver, ¿nos repite el teléfono? 6672-54276. 6672-54276. Y en Facebook los pueden encontrar, así como Green Garden, Little Einstein. ¿Y en Instagram también? Sí. Vamos a tener, bueno, ya campañas muy publicitarias debido a la importancia de nuestro proyecto. Y vamos a estar todo lo que es el mes de agosto, septiembre y octubre muy fuertes en redes sociales. Muy bien. ¿Y nos repite desde qué edades y hasta qué edades? Sí. Nosotros tenemos atención de lo que es educación inicial, estancia infantil, desde un año a dos años, preescolar de tres a seis años, con el kinder uno en tres, con el kinder dos en cuatro años, con el kinder tres en cinco años. Y tenemos educación primaria desde seis a doce años. Y ahora esa atención diversificada, este, con esa clínica de detección, pero además el aula diversificada, José Antonio, de atención, porque ya lo hemos venido realizando en Green Garden. Los niños necesitan, que tienen alguna condición, ser atendidos en un espacio propio. O sea, pueden incluirse en la regularidad, pero tiene que tenerse un aula y un espacio donde ellos se fortalezcan y puedan consolidar su aprendizaje. Y nosotros contamos con esa aula diversificada ya. Pues muy pendientes al 667254276. Muchas gracias, doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que siempre son tan amables, y agradezco y le mando un saludo a toda la audiencia de Culiacán y del Estado. Gracias por escucharnos, estamos a la orden. Es la doctora María Luisa Bedoya, es directora de esta institución. Vamos a ir a una pausa.